Unidades económicas grandes de los sectores privado y paraestatal en México realizan acciones de reciclaje de materias primas, separación y disposición final de residuos, esto como parte de la atención en el cuidado del medio ambiente en el país. Con base en los censos económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las grandes empresas que más personal ocuparon en acciones para cuidar el medio ambiente por actividad económica fueron las de autotransporte foráneo, de materiales y residuos peligrosos, los laboratorios de pruebas y los comercios al por mayor de desechos de plástico. Asimismo, 15.9% de las unidades económicas grandes cumplió al menos con una medida de protección ambiental, 56.6% no aplicó medida alguna y 27.5% dijo desconocer la obligatoriedad. En 2018, a nivel nacional, 65.1% de las empresas grandes envió sus desechos a rellenos sanitarios, 29.4% los trasladó a empresas de servicio para el manejo y transporte de residuos y 5.5% los recicló o rehusó en el proceso de producción. De las unidades económicas manufactureras grandes, 19.6% declararon utilizar material reciclado como materias primas, 25.4% como materiales de empaque y 1.1% en otros materiales reciclados utilizados en el proceso productivo. De las unidades económicas grandes del sector comercio, que declaró separar los residuos y desechos de papel y cartón, 80.1% los residuos y desechos del plástico, 43% los residuos y desechos metálicos y 40% declaró separar los residuos y desechos de vidrio.